Me miran zumbar por los cabos ruleteando Fue fuerte de cargar aunque me miren chavalo Siempre ando bien al tiro y yo no me descuido Porque ya me ha tocado que me lo descubre el brillo Tengo una corta edad pues ni el cuarto de siglo Y la empecé a buscar por diferentes caminos Ya me ha visto ensillado en la ciudad paseando O a veces en la sierra en una bestia bailando La suerte me cambio, todo es gracias a Dios Y giro la moneda agradecido siempre estoy Le tuve que buscar, armaja pa' portar Las cosas sin colores yo me puse a colorear Para hablar de subido o de bajada da la misma La gente se disfraza y están envueltas de envidia El sol te pega fuerte por la espalda y enfrente Como los dobles caras que se pintan en caliente Desde morro le busco y nada ha sido regalado Y si me ven calzando es porque le he batallado Doy gracias a la vida, no olvido a mi familia También a mi San Judá no olvido la santería La suerte me cambio, todo es gracias a Dios Y giro la moneda agradecido siempre estoy Te voy a retirar, sin antes mencionar Que por las buenas bueno y por las malas ni hablar Y giro la moneda agradecido siempre estoy